Las líneas 4, 5 y 6 del metro reanudarán servicio este martes a partir de las 5 horas después de verse afectadas por el siniestro ocurrido el sábado pasado. Así lo informó el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo. Revisión profunda de las subestaciones que energizan cada una de las líneas. Al momento se verificó el 80% de las 32 subestaciones de rectificación y llegaremos al 100% a las 3 de la tarde. La revisión de los sistemas de pilotaje se encuentra al 100% y quedará concluida este lunes. El secretario de movilidad Andrés Layuz reiteró la estrategia de apoyo de la red de movilidad integrada. Informó que a partir de las 6 horas de este lunes la red contaba con la operación de 200 unidades adicionales de RTP, 607 de Metrobús, 790 del concesionado emergente, 112 de Trolebús, el reinicio del tramo completo del tren ligero y 9 unidades de Mexibús. Señaló que se incluirán unidades vacías, 100 de los puntos de mayor afluencia. Pantitlán, Zaragoza, San Lázaro, Tacubaya, Cuatro Caminos, Chabacano, Indios Verde, Centro Médico y Zapata. Voy a tomar un ejemplo que es la transferencia en Chabacano. Algunas de las unidades de RTP ya estaban pasando llenas en Chabacano donde había gente esperando y no se detenían para subirlas porque ya no cabían. Por esta razón vamos a tener en ciertos puntos las unidades al inicio del servicio, aunque no es en los extremos del servicio, listas, vacías para que cuando llegue la gente se puedan subir y siempre tengan unidades en disposición. Por su parte la Comisión Federal de Electricidad se comprometió al reestablecimiento completo de las líneas 1, 2 y 3 con el traslado de especialistas en materia eléctrica. Estamos desde el primer minuto ahí, no habíamos podido entrar porque tenía que revisar si la estructura resistía, pero ya CFE está trabajando en coordinación con la jefa de gobierno. Claudia estuvo ahí todo el tiempo, el incendio ayer todo el tiempo y ya tenemos el equipo que se va a necesitar para trabajar intensamente. Tres turnos y una relación muy estrecha para sacarlo de la terapia. Pues es lo que estaban viendo, había que hacer un diagnóstico de cómo quedó la estructura para ver en qué momento se podía tratar. Pero ahí está CFE con la directora del metro trabajando todo el tiempo. Para Telediario, Marcela Perales, Ciudad de México.